Pero yo quiero que tú te veas y que te des cuenta que era de verdad lo que prometí No te creas lo que te daron de mí Un segundo Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y hoy venimos con el último tema del álbum de Ciencio, se llama No se va He escuchado las otras Y de momento la que más me gusta es la de La Duda Vamos a ver esta, a ver si le gana, no le gana, vamos a verlo Ok Te llevaste todas tus cosas Nuestro cuadro de la pared Y dejaste el anillo que te regalé Yeah Desde el armario te llevaste la ropa Y hasta tu taza de café Hasta mi corazón contigo se fue Hostia, me parece muy curioso que hayan escogido que todas las canciones que han sacado Tienen un ritmo de reggaetón Me parece curioso viniendo de Ciencio, te lo juro Te lo juro, pensaba que iban a también hacer otro tipo de ritmos Alguna tipo más R&B Alguna más tipo trap pero muy melódico Y todas son tipo reggaetón, eh, me sorprende mucho la verdad Me sigo preguntando dónde estarás Dónde estarás Y es que tu recuerdo nunca se va No, no se va Me sigo preguntando dónde estarás Dónde estarás Y es que tu recuerdo nunca se va A ver Oh, vaya cambio ahí De momento me mola más la de La Duda, eh Sinceramente De momento me mola más la de La Duda La Duda va capitaneando el álbum Vamos a ver el cambio aquí que le mete Y ahora va a romper de nuevo con el estribillo Dice, dice Ciencio Lo que me da mucho la sensación es que es un álbum donde Creo A ver, esto es una conclusión un poco personal y que un poco ahí imaginativa, eh Pero Como que son unas canciones que las han hecho más pensando en el baile Del directo Que en propiamente en que sea un temazo de la hostia ¿Sabes lo que quiero decir? La de La Duda sí que me ha parecido un muy buen tema Pero las otras las veo más que todo el rato que escucho la canción Me vienen ellos a la mente bailando en directo Coreografía, los cuatro, pam, pam Y este tema igual, tío, fíjate Pues son temas muy cuadrados de reggaetón Donde les puede ser fácil hacer coreografías en el directo Wow, esto que es A ver, yo estoy un poco enfermo con estas cosas, eh Pero esto me parece guapísimo Mira, mira, mira Ahora Y yo no sé si podré Vivir sin amarte Me acostumbré a besarte Y ahora es difícil pensar que no puedo tocarte Y qué será de ti Puedo ver que no eres feliz Te alejarás y quizá volverás a amar Pero nunca dejarás de pensar en mí Te llevaste todas estas cosas Nuestro cuadro de la pared Y dejaste el anillo que te regalas Esto me está molando, ¿eh? Mucho Del armario te llevaste la ropa Y hasta tu taza de café Ah, esto está muy guapo Os puedo decir que hasta el 40% de la canción me parecía un tema sin más Y no sé por qué ahora Con este puente así tranquilo Que también lo hace al principio Pero Me está atrapando bastante No supera la duda, ¿eh? No supera la duda La duda para mí está más guapa Pero Cuidado, ¿eh? Cuidado Chao, chao Uh, qué épico esto, qué épico La parte final me ha molado un montón, ¿eh? No sé por qué Mira que esto está al principio también, ¿eh? Wow, es que está muy guapo esto Esto así lentito Y ahora Eso es muy Camilo ¿Os habéis fijado? Dejádmelo en los comentarios Si no ¿Qué opináis? Pero eso de Y la taza de café Como ese detalle tan mínimo Y cantado de esta manera Es muy Camilo Mira Esto, ¿eh? Sigo Pues, eh Cuidado Porque es una canción Que creo que si la escuchas Un par de veces Te engancha Te engancha Porque ya el segundo estribillo Le he visto muchísima más gracia Me ha enganchado mucho más Que la primera vez que la he escuchado La verdad Pues muchísimas gracias Por ver esta reacción Ya he escuchado todas las que han No sé si a lo mejor mañana Siguen sacando temas con esta portada La verdad que no lo sé Pero al momento de ahora Que hace 11 horas Que han sacado estas canciones No sé cuándo lo voy a colgar Pero hace Ahora mismo hace 11 horas Que han colgado estas canciones De momento La que más me gusta Es la de La Duda Déjame en los comentarios a ti ¿Qué te parece? Capitaneando Y dejando aparte La de Con BLE La de Miami Esa es la que más me gusta De las últimas que han sacado Pero de las que tienen portada La Duda Top, top Muchísimas gracias por estar ahí Suscríbete si no te has suscrito Que es completamente gratis Y Un besito A donde estés Chao Eh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Ah Ah Sh Pero yo quiero que tú te veas Y que te des cuenta Que era de verdad Lo que prometí No te creas Lo que te ganaron de mí Un segundo Lo que te ven No te voy a darle Lo que te señor Vamos a dejar Lo que te voy a Büro